¡Grabando, grabando, grabando! A ver, ¿qué elegimos, señores? Yo te he quejado, tío. Yo voy a empezar, si no me perdonáis, con la Widow Maker. Voy a probarlo un ratito. Es que antes le he probado un momento y no... ¿Qué pasa? ¿Por qué soy el de nivel más bajo aquí, tío? Me he trabado porque eres noob. ¿Qué es esto que acabas de enviar, pollo? A mí me da lo mismo. Yo quiero probar el del gancho. A ver. No hay héroe de ataque. Venga, que hay en ese cojón ataque, por favor. Demasarios héroes de defensa. No hay tanques. No hay apoyo. Píllate Deadpool. Si te vas a pillar al del gancho, píllate al gordaco ese. Y ese es tanque. Y así también cubrimos un tanque. Claro, es lo que he pillado, el gordo este que le tira al gancho, ¿no? Hay pocos héroes de ataque. Choms, píllate a uno de ataque y pruébalo. A ver, ¿qué tal? Ah, sí, vale. Venga, voy a ir con el Genji. Gracias. El Genji, la de esquivar es muy buena, eh. Perdón, la esquivar. La de cuando te disparan, tiras la E. Haces más daño con el cuerpo a cuerpo con el Genji que con otros personajes, ¿no? No sé. Hay una diferencia entre el culatazo del agente 76 que con el catarazo del Genji. Venga, 20 segundos, vente. El genji es de quién es. ¿Quién es? Digo, de él. El David. Ah, no. Mira, los gestos, si queréis, dadle... Con la C. Con la C, así, y haces las poses también. Oh, mierda, lo han baneado. No puedes spamear. Creo que es el agente 76, el David este. Sí, era cuando antes de que... Venga, capturó al objetivo. Hola, amigos. Nos disparan. Me he sentido que hay enemigos. Muy bien, la torreta me ha reventado. Yo estoy reventando la torreta. Ah, por detrás, hay uno. Ah, la puta torreta por detrás. Bueno, pues nada. Me he hecho el bloqueo, tío, a la torreta enemiga. La torreta está mal por puro. Es que me he puesto justo antes hoy y he hecho lo de bloquear disparos, ¿sabes? Que... Muerto, torreta. Me ha matado... Lo que fue... Hanzo. Hanzo por arriba, cuidado al fondo. Ah, no ha entrado aquí, tu puta madre. Joder, tío. Los putos shurikers van demasiado lentos. A punto, pero llegan tarde. Hay que mirar a ver el... Joder, puta. Mata un poco, ¿no? Sí, a ver. Falta como el viento. Ah, sí. Eh. Trabajo. Vale. 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 Yola. Ahí está. No, la talla no va a ser guardi. Oh, wow. Uh, dios, que francazo, hombre. El arquero, tío. Tira como me ha dado, por dios. Esa bestia el arquero. Madre mía, me ha dado un tiro. Me ha dado un tiro. Buen toda la cabeza, vale. Nada. Joder. Si a la primera no revienta, vuelve a verlo. Bueno, al final me voy, eh. Me estoy viendo cogiendo siempre a asimetría, ¿sabes? Esto no se veía casi. Ah. Ahí le dio. No hay otro camino aparte de la maldita plaza esta central. ¿Qué? Nada. Voy por aquí. No hay demasiado movimiento en su base, pero es decir, es como que está todo muy calmado, ¿no? Sí. Estarán más atrás. No llegamos a entrar. Claro. Estarán detrás. Pero se ha marcado, ¿eh? Me he dejado un... ¡Coño! Tengo vacío un poco, tío. Vacío, vacío muerto. Vacío muerto, estoy aquí en sus pavos. Ah, mierda, tío. ¿Cómo me revientan tanto, tío? No entiendo. Muerto. Buah, el francazo, tío. Estoy tirando nada. A mí, a mí, del pollo se me ha puesto delante. Ey, esto. Ya, ya, ya. Me estoy capturando el objetivo. Muy bien, estoy aquí campeando con una sucia rata, tío. ¿Estoy capturando o qué es uno? Que sí. Sí, estoy capturando. Ah, que va a caer en punto. Tío, es que desde aquí, tío. Estoy campeando aquí. Coño, que Nasir es nuestro. Me cago con Dios. Está disparando desde nuestro equipo todo el rato. Venga. ¿Cómo es que se ha vaciado el punto tan rápido? Porque estaba muy bien dentro. No, ya, pero... Lo entiendo, pero de repente todos los enemigos se han ido, tío. Porque... Creo que hemos matado a dos o a tres, pero la otra mitad no estaba, simplemente... Lo que no me gusta del payaso este al que llevo yo es que no puedo correr. Ah, ninguno puedo correr, eh. Bueno, hay algunos que tienen la habilidad para ir más rápido y eso. Es solo el soldado de invierno este que hay. Torreta enemiga detectada. Toma, muero, muero, muero. Toma, he matado a uno. Oh, fuck. Racha de seis centímetros. Pero eso, ¿la racha de quién ha nacido? Eh, mía. Que no me lo he visto en la pantalla. Pero es que es igual que hay... De combate. Oh, le he eliminado, toma. Hay kills que se comparten. Para que la gente no vaya a ir a hacer kills. Que vaya a jugar. Es nada, perfectamente así, tío. A la puta torreta todo el rato, tío. Tú me has dado apoyo, tío. Por cierto, esa pantalla que habías dicho de... Para saber quién mata a quién... La tengo activada. ¿Qué es eso de que te sale cuando mata a quién? Arriba a la derecha te sale. Ah, vale, vale. Creía que había un número de cuántos habían matado cada uno. No, eso no. No puedo verlo tampoco, ¿no? ¿Cuántos llevamos? Ah, dos. Vale. Las cachimbas aquí en el de que vamos volar, eh. Deja algo para mí. He evitado uno, cae eso en alguien. Eh... Ah, sí, sí. ¿Hay algún guillo de sin otra? Ah, yo... Vale, vale, vale. Ya puedo tener... Por ahí no se va Oval. Entere fuerte. Hostia. Tu que el robot está flipado. Toma! Mirad el Franco. Me encanta la mina esa de la nada del payaso este, tío. Hola. ¿Cómo peta, por dios? Hola, Seth. Hola, Seth. ¿Puede entrar uno? Sí. Aunque acabe esa que estoy en el remo un mes hubo. Ok. Hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué pone eso cuando tengo como una bola azul rara derroente en la pantalla abajo? Que te he dado yo... Que estás un fire ahí, que te cagas. Ah, vale. Es que no me he hecho ningún tutorial ni nada, por eso. No, yo tampoco. Pues tranquilo. Creo que solo se hizo Choms el tutorial, pero... No te explican demasiado, eh, por eso. Ah, bueno. Te dicen los básicos y ya está. Ahí los puedo ir por la espalda. Toma! Otro menos. ¿Tengo una potra a veces? Hostia. Ya me ha dado el corte. Por la bola. Oh, mierda, por detrás. ¡Dum! El palio este todo flipao. Toma, he eliminado a otro. Ah, por aquí no puedo entrar. Toma, otro. Que potra estáis uniendo, por dios. Oh, me ha matado. Ya está hecho esto, ¿no? Muy puto Niarch Toma, victoria Que buena partida, ¿no? Sí Vamos, a ver si me dan la jugada Que lo dudo, pero hay uno que me ha salido muy bien Que bueno Hostia, cuidado que con la simetría Da miedo, eh, las jugadas Mira Ah ¿Ves? La torreta ha empezado a matar gente Y te han dado la jugada esta No está mal, no está mal Hostia, mira de eliminaciones con desvío Me he cargado a 6 con su propia munición ¿Qué es eso de eliminaciones con desvío? ¿Qué es eso de eliminaciones con desvío? Pues porque el Genji tiene una habilidad Que tú le disparas y él te las repele para ti Mira, yo he matado a 6 Te las comes tú Si simplemente rebotas no hace nada Pero si apuntas bien las rebotas hacia él Y además es muy bueno porque Hay alguna con la Widowmaker Que la Widowmaker te intenta disparar a ti Y le pegas tú el rebote y la matas de un toque en la cabeza Que así yo lo he visto varias veces Ya La ha digo a Constructor Ah, hostia, espera que me lo quito Vale, vale, si te lo pillas tú me lo quito, espera Ah, es que no me enteras, lo quería probar No, yo era para probarlo Pero ¿quién es un Monstructor? Ah, Constructor Sí, me lo pillo yo A ver si puedo jugar con ese No hay tanques Sí, ahí estoy Bueno A ver, estoy casi lleno todavía Vamos a ver, estoy grabando también esta partida, eh A ver qué tal Autorreparación ¿Qué tal? Defensa ¿Cómo que antes de dentro de un modo u otro? ¡Hala, qué grande, tío! Ah, mierda, coño, que era la... Eso te pones en una esquina y a matar Que son dos rondas, ¿no? No hemos tenido ni una partida aún, estamos en la misma, ¿no? Sí Ah, vale, vale Bueno, grabo dos vídeos y luego los junto No pasa nada Estamos súper lejos de la defensa, mi niño Los atacantes llegarán en 30 segundos Y por aquí no es, me he liao Estoy perdido Vale Cuidado, tengo que mejorar la torreta Aquí está muy bien, tío Yo se lo pago este ¿Por dónde, por dónde vienen? Por la puerta Por ahí Mira, mira el suelo Tú, dame movimiento, Lucio, porfa Mira el suelo, tienes la línea de por dónde vienen ¿Alguien sabe si la torreta se puede mejorar de nivel 2 a 3? 5, 4, 3, 2, 1 Mira, que ya vienen Estás preparados, eh, que ya vienen ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde se queda? Por aquí Ah, por ahí Entendido Yo, yo estoy con el móvil, eh Ahora voy a hacerlo Ahí, ahí Pongo la bola esa, tío He pegado, güey Qué buena Tracer, tracer, por aquí Por ahí, por ahí A la izquierda Por culo, tracer Ya estoy Toma Alguien, alguien que se va a... Ah, no, me puedo curar yo en teoría Tomar, tomar 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 esto Dios, qué chetada, chaval Ah, tengo tengo materiales La mierda esta que se mete el cerdo, tío Le cura entero Ya, eh, eh, eh Hay un azucu de un metro ahí arriba, eh Está pilao, creo que ya Eh ¡Mierda! Joder, que me ha arrollado, tío Que le iba a tirar la puta granada, tío Joder con el puto, eh, tanque este del... Cabrón, ¿no? Arrollando ahí a la gente Oh, mierda, está arriba He visto la altra vez en un segundo, a ver si me la cargo Buah, me ha matado El Jenshaw, ese viejo Magtree Vamos, a ver si llego Mierda Torreta acaba de hacer dos, tres muertes Hola ¿Qué hacía la cuna? Ah, ya me acuerdo, sí Toma Toma, 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 cabrona, muérete, hijoputa Ya voy, ya estoy, ya estoy Putos ninjas de los cojones, que en vez de ir a por el punto se quedan aquí en la puerta Ahí está la triste, sola en el punto Vamos, estamos perdiendo la defensa Yo estoy Disputados hoy Voy perdidísimo, no sé dónde es lo que ir Es que la Tracer, no le puedo salir al ritmo a la Tracer, tío Tienes que engancharla con el One Tracer No, ya, pero que ahora dispara instantáneamente, ¿no? Es que le he cogido, pero le he apuntado y no le he dado Claro, tío, es difícil colar Con tu personaje con la Tracer Y dos para atrás Esa, aquí la Tracer Toma, uno menos Me ha matado la Tracer Vení hasta el cucho, señores Que ya están llegando Ah, me he matado por detrás ¿Qué me ha matado? Aline Fork No ha pasado nada No ha pasado nada, tío, me he equivocado de tecla, quería canear y portar la torreta, tío Joder, la tía esta, se ha hecho cinco seguidos, tío Venga, choms ¿Qué pasa? Ahí estamos en el puntico, a defenderlo ¿Han entrado ya? No, pero se lo está en el fondo Cuando se vea que uno le voy a pegar con el gancho Tío a la derecha Tío a la derecha Tío a la derecha Toma Muerta Tío a viene Macri Muerto Me encanta como si simplemente hago daño y otro remata me dice que yo he eliminado, ¿sabes? ¿Es en plan de un compañerismo? Sí, eso es lo que está bien Por porcentaje de daño, estoy de puta madre, tío No hay KS, simplemente dice que has eliminado No, está bien, porque para si la gente no va a hacer kill, va a jugar Ya sé esto Que es bueno, eh Ya he dejado Que buena El tanque muerto ese Cuidado con el game deal Buena tic Estoy recargando La tracer La tracer y la flanco están al fondo Igual si ya esto Oh, me ha matado Toma, pero elimina otro Toma ya Vamos Hostia, sí, te han matado Tío, revivir Por lo menos no se tarda un minuto en revivir en este juego, por dios Son 5 segundos Pero sprintar no estaría mal, joder Yo también lo he hecho de menos, tío Me están rompiendo la torreta de ellos Están de aquí, eh Ya la mierda la torreta Bueno, acabo y se lo ha tirado un badge Mierda, mierda Lo tengo detrás Hostia, franco te ha dado cuidado Toma, en toda la frente Me gusta, me gusta En toda la frente, lo coman Vamos Cuidado la franco arriba, eh La franco arriba, sí A ver si la puedo bajar No creo que llegues con eso Pero mientras que la mantengas ocupada, ya está bien Lo bueno de este juego también es que hay munición infinita Es lo que me gusta, eh Cuidado con el tank Que viene un boletín por la derecha, bro Cuidado con los pies Toma, doble muerte Tío, ¿qué? Lo de atrás Buenas, buenas Ahí, trabajo en equipo Me gusta, me gusta No No destruimos la parte izquierda Voy a llevar la parte izquierda, eh Está aquí el Fin is with test Muerto La 3 se le ha entrado Ha tirado la besa ya ¿Dónde está? Es el que ha quedado Toma, otro menos Madre mía, qué partidaza Por dios Estoy flipando, estoy flipando ¡Otro menos! No sé qué racha llevo, pero llevo muchos Dale a tu lado del EPS El tío, este es un tankuto suficiente Porque se puede parar cuando le apetezca No quiero dar la atribulación ahora mismo, por eso Ahí vienen por la izquierda Toma, otro menos Para tomar por culo Ah, si no te doble yo, tío, sabes O sea, toqué un par y ya está Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, ¿dónde? Por aquí, ¿dónde? Por donde estoy yo, tío Deathpool, tira para atrás Toma, otro ¡Double! ¡Double! ¿Vos ha estado haciendo asesinatos? ¿Eso ha sido Lunatic? Sí Sí, una, una Cuidado la fara, está arriba Ya no Acidente Toma, toma, pilla eso Dios, cuando coges a alguien con el gancho y haces impacto directo Es insta kill Tú pilla eso Una cosa, no os vayáis demasiado O sea, tenemos que defender el punto Pilla esto El problema es que si nos displegamos Eh, se va Arriba Yo estoy por aquí, mirad Tierra derechita Por este lado izquierdo tengo mi torreta, eh Con nivel 2 Por aquí, parece que lo hay en un bar Tenéis escudo todos Buena Por aquí, tracer, por aquí tracer Toma, una Asesinato triple, chaval ¿Quién? Ah, láser Coño, ¿qué es láser? Joder, me asustó No vienen ya, tío, ni siquiera Vienen por aquí Muertos Oh, fuck Hay un teleporte en esta casa Me meto así A la izquierda Me ha matado La 3 es muerto No me puedo cargar Oh, me han matado La hecha de 11 asesinatos Me he hecho No está mal, 11, ¿no? No, nada malo Para ser un personaje Me ha matado Franco además de lejos Que hijo de puta Por aquí está el este Voy por ahí otra vez La torretilla Me empieza a gustar este juego Cuando empiezas a matarte Todos los los dos te gustan Cuando ganas Es que estoy jugando con un personaje Que es Lenton y todo eso Pero... Te voy con la ballena esta, tío Te he matado a todos Cuidado por el centro Ijale, puta la franco de la... Por la izquierda Por la izquierda Ah, vale Ah, hijoputa Toma, le he matado El bastión Señores, vamos al punto Vale, vale Yo he salido aquí atrás Voy para allá Porque nos han matado a todos Y van a venir en tromba al principio Están ya aquí A tu derecha, Oval A tu derecha Y la... 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 Cuidado que viene por este lado Creo No No, un cubro aquí Eh... Que alguien, que alguien mate a la Dresler Cuerta, puerta, puerta Puerta, puerta Está, está, está Elegal, está Cuidad Cuidado con el francoteador No hagáis al payasurlo al medio Tiro escudo Bueno ahora se acoto al fondo Le cae bien manos si quieres Le Transfer la... Vale Ahora, ahora cuando... Ahora cuando venga Abúsa los Si, si, si Entra dentro No entra uno ¡Venga, hasta ahora! ¡Venga, hasta ahora! ¡Ah, mierda, las putas! ¡Está hecho, está hecho! ¡Resistir! ¡Ah, caca cabrona! ¡Venga, ganado! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! Está bastante chulo, tío. No juego a este. Cómo me gusta el Joker, tío. Jugada destacada. El Bastión siempre se lleva la jugada destacada, tío. Porque es muy fácil con el Bastión el hacer una jugada de matarte a siete tíos o a cuatro, porque te pones ahí y si los pillas bien... Esa era yo, ¿vale? Uno en fila, uno a lo del otro. Claro. Es una mierda de jugada, colega. Voy a poner a mí mismo. A mí mismo también. Y ahora sí, que te quiero mucho.